Legislaré a favor de ustedes, garantiza César Rojas a habitantes de Indeco. Villahermosa, Tabasco, 6 de junio de 2012. Durante su recorrido de ayer casa por casa, el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Prip de Empanal César Rojas Ravelo, prometió a los habitantes de Indeco convertirme en su voz y defensor incondicional de sus intereses en el Congreso para que juntos podamos legislar y lograr no solo mejores leyes, sino seguir impulsando el desarrollo de su colonia y de sus familias que merecen contar con toda la atención de sus representantes populares. Sostuvo que pondrá todo de su parte para dignificar la labor del legislador en el Congreso del Estado y refrendó su compromiso de trabajar de la mano con Jesús Ali de la Torre y Luis Felipe Graham Zapata, para que sus hijos tengan becas y no dejen de estudiar. Para que las mujeres cuenten con créditos que ayuden a emprender un negocio que contribuya a la economía familiar y para que en general aprobemos nuevas leyes, reformas y cambios que sean necesarios para que los tabasqueños tengan una mejor salud, educación, vivienda y por supuesto que empleos bien remunerados. En su caminata, el candidato recibió muestras de cariño y de respaldo de los colonos que lo recibieron en sus hogares y que le expresaron que cuente con nuestro voto y gracias por visitarnos e incluirnos en sus propuestas y esperamos que siga trabajando por el municipio de Centro e Indeco. En su trayecto, el candidato hizo varias pausas para saludar a la gente a su paso y aprovechaba también para compartirle sus propuestas y para que nos apoyen con su voto el 1 de julio. Somos la mejor opción, hay proyecto, visión y liderazgo, y todo el deseo de seguir sirviéndole a ustedes, como ya lo hemos venido haciendo desde los diferentes cargos públicos que hemos tenido, manifestó. ¡Gracias!